Le dio una humanidad, dos besos, agoniza con deseos de amarte otra vez Y el sentimiento que sentías cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel, amorcito enfermito, ya no cree en el optimismo Es mejor seguir discutiendo que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad, estar acompañado en su...